En enero de 1981, dos meses después de adquirir la empresa Chrysler Motors de Brasil, Volkswagen Camiones y Buces lanzaba al mercado su primer modelo genuino, el 13-130. La historia dice que los sucesos obtenidos llevaron en 1985 a exportar las primeras unidades y en 1987 a conformar con Ford el Joy Venture Autolatina. Con Autolatina terminado, Volkswagen construye una nueva planta en Recende, Río de Janeiro, que se estrena en 1996. Dos años después, las unidades que allí se ensamblan comienzan a llegar al mercado argentino. Ante esta rica historia, cabía la consulta sobre cuál fue el mejor producto de las tres décadas. Yo creo que tendríamos que dividirlo en dos etapas. En aquella primera etapa, sin duda, es el 13-180. Es un vehículo que, por otra parte, es una creación nuestra. Nosotros hemos trabajado para armar ese vehículo con esa especificación. Y en la segunda parte de nuestra historia, evidentemente, la línea Constellation ha sido todo un éxito. El 19-320 es un camión que ha demostrado realmente estar muy bien diseñado. Y además me siento mínimamente parte de la criatura porque recuerdo la época en Alemania cuando se estaba diseñando el modelo y tuve la satisfacción de representar a la Argentina para dar opiniones técnicas sobre cómo realizar ese modelo. Así que, la verdad que estamos muy contentos con ambos modelos. Sin dudas, el presente y el futuro marca un serio compromiso de las terminales automotrices con el medio ambiente, logrando productos más amigables y menos contaminantes. La futura norma Euro 5 y el abastecimiento de un combustible acorde para cumplir con la misma mereció por parte del gerente de la división cierta licencia irónica. Permitidme enumerar, si hoy ya tenemos problemas con el combustible actual, yo espero y confío que no vayamos a tener problemas con el nuevo combustible. Pero me parece que más de uno de los actores de este tema va a tener que analizar seriamente el problema, ¿no? Porque, indefectiblemente, todas las terminales vamos hacia el cambio de reglamentación, vamos hacia Euro 5, así que sí o sí tenemos que estar preparados con los motores y con el combustible. Como se comentó, la oferta actual de Volkswagen camiones con motores mecánicos Euro 3 y electrónicos llegará a su fin a partir del 1 de enero de 2012. El famoso consorcio modular, con proveedores como Cummins y MWM, se entiende que podría adaptarse o sufrir modificaciones, ya que la producción de motores MAN llega a Brasil. ¿Serán entonces estas últimas las plantas motrices de los futuros modelos? Yo no lo voy a afirmar, pero pienso que sería una conclusión lógica. Teniendo motores de tan alta prestación y calidad, no sería lógico que lo compremos a otros proveedores. Sin embargo, este proceso seguramente va a ser gradual. Todo indica que en el futuro lo va a poder hacer. Por lo menos una de las líneas, ¿no? Por lo menos el motor de 8 litros, en principio, es probable que sí. Desde el año 1999, MAN comenzó a trabajar muy arduamente en las nuevas tecnologías que ayudasen a cumplir con las bajas emisiones de gases contaminantes. Así comenzó a desarrollar sus motores Common Rail con el moderno sistema de depuración o recirculación de gases del escape, más conocido por sus siglas, EGR. La inyección, la combustión y la calidad del combustible son claves para acceder a los límites impuestos por las normativas europeas. Muchos estudios y pruebas se realizaron en los laboratorios de MAN buscando la optimización de la combustión para lograr la reducción del óxido nitroso sin que esto fuera en detrimento del consumo. Fue en 2004 cuando el nuevo motor D2066 Common Rail logró responder a las especificaciones que demandaba la norma Euro 4 de emisiones de gases contaminantes con el desarrollo de un equipo de filtrado denominado PMCAT. Sin embargo, requirió muchas horas de ensayos en bancos de pruebas. MAN siguió desarrollando y llegó al concepto AGR más PMCAT para Euro 5. Toda una evolución desde el primer motor creado por Rudolf Diesel. En el próximo bloque sabremos qué pasará con la marca MAN en Argentina. Projempe. Auspician este programa AERMAN, con alma de acero IVECAM, concesionario oficial IVECO Automotores AEDO, concesionario oficial Mercedes-Benz ¿Cuántos camiones lleva construido Scania en todo el mundo? 600.000, 1.000.000, 1.400.000 ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos camiones lleva construido Scania en todo el mundo? 600.000, 1.000.000, 1.400.000 1.400.000, desde su fundación en 1891 Desde que Volkswagen Camiones y Buses de Brasil pasó a ser MAN Latinoamérica, se viene especulando con el desarrollo que pudiera experimentar la marca en Argentina. Sin dudas que lo más esperado son los camiones TGX de más de 400 caballos de potencia que atacarán un nicho específico al que hoy los productos de Volkswagen no están accediendo. Olivieri no tuvo reparos en responder tanto sobre este desembarco de la marca en nuestro mercado como sobre los rumores de una posible fusión con Scania. Lo que está pasando ahora en el mundo es bastante más amplio que esto, eso es sabido. Hay conversaciones sobre temas de fusión, sobre temas de coordinación comercial entre diversas marcas. En el caso de MAN sabemos que en el corto plazo vamos a seguir manteniendo la marca Volkswagen y la marca MAN de acuerdo a los tipos de producto, pero no es de descartar que en un mediano plazo más o menos corto o más o menos largo vayamos hacia la otra marca. No cabe duda que lanzar un producto, una herramienta de trabajo, requiere contar con el respaldo de una red consolidada. Volkswagen camiones en distintas regiones del país, de norte a sur y de este a oeste, tiene sus distintos representantes oficiales respondiendo a los parámetros de calidad y servicio que exigen los transportistas. Aún en un destacado nivel de todos ellos, sin dudas, el referente actual, el que ha logrado el primer puesto del ranking es el concesionario de Mendoza, Giacopini Sud. Para entender el crecimiento de este concesionario, Olivieri nos brinda los argumentos. Bueno, el Giacopini es sin duda el concesionario líder que nosotros tenemos por market share, por calidad de atención al cliente y realmente por algo que es más humano que comercial y que es el gran acercamiento, la gran amistad que tiene el concesionario, una amistad real, no una amistad puramente comercial, con cada uno de los clientes. Lo cual realmente los hace sentir satisfechos y evidentemente de esa manera se pueden realizar mejores operaciones, más convenientes para el cliente y para el concesionario. Aún con cinco meses por delante, es posible imaginar un escenario para fines de año tanto del mercado general como el de la marca en particular. Por eso el gerente de la división dice... Y hablando particularmente de camiones, tendría que estar en el orden de 18.000, 19.000 unidades. Dentro de ese mercado y dentro del segmento que nosotros denominamos segmento competitivo, nuestra marca está en el orden del 18% de participación. Hoy tenemos un 18% de participación en los patentamientos y la cantidad de unidades que pensamos vender este año oscilaría entre 3.000 y 3.500. Todo dependiendo de la provisión. Volkswagen Camiones y Buces se ha transformado en uno de los principales protagonistas del transporte argentino. Su historia, sus estadísticas, sus productos, sus servicios, son los pilares que sustentan esta realidad. Auspiciaron este programa... Scania, excelencia en cada detalle. Renault Trax, eficiencia, innovación y calidez. Volvo Track & Buses, Drive in Progress. Volkswagen, tecnología alemana. Mercedes-Benz, vehículos comerciales. Es sentir que llegaste. Pura expresión de innovación y tecnología que se impone en las rutas del país. Stralis NR. VERSATY. BRENDA. CON вторos. VERSATY. VERSATY. A QUER SH Like. VERSATY. BRENDA. It's非. VERSATY. VERSATY. Gracias.